Cepi, tu que me... Mira mi vestimenta Tu surfeas? No, estoy empezando a nadar Antes corría... Corcho? No la que vas parado, sino la que vas echadito No se, desconozco yo papi Desconozco yo Broer En tu caso, malas No Saben, mira De nosotros cuatro De nosotros tres, quien crees que es el más pitufo? O pitufa De ustedes tres, de nosotros tres Es que... ¿Por qué? Por el outfit Yo soy la mejor vestida Yo soy la mejor vestida Admitió que soy la mejor vestida ¿Quién dijo? Me la pelaron todo Yo ni me, yo ni me fuerza en el quismo En vez de eso Ay, güey, yo quiero hacer un pitufo De... A ver, a ver Go pitufo